¡No me estés llamando! ¡Arriba! ¿Estás sabroso o qué? ¡No me haces! ¡Ejo! ¡Ejo! ¡Ot! ¡Ot! ¡Ejo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A! ...artes marciales, chiles que trabajo en bellas artes Lo que no va a hacer este rapero que la verdad no lo sabe Es el troca, le ganen un combate Y que vienes por aquí, que conecte partes Personales a que no me haces Cállate a la puta verga, que la verdad con esa mierda no te hace respeta Yo vengo a ganarte, la verdad te chamusca Traes la gorra de supra y su práctica con chasmusca Personales a quien lo merece, tú eres mi hermano A ti no hay personales, tú eres mi hermano Por eso te doy un consejo si eres el artesano Construye un futuro y ya deja el freestyle de lado El señor respuestas al momento Entonces espérate que tengo talento Dicen que tú eres el señor, respuestas al momento Te marca la derrota, contesta en este momento Te voy a contestar, eso es muy cierto aquí Porque sabes que puedo acelerar Cada vez que suena el beat Que te conteste en tu free Te voy a contestar diciendo Whatsapp como Scream No entiendes ese verso Te estoy contestando más que en el call center En el rap no entiende Este rapero pues que pretende Si sabemos que por una competencia el culo vende Bueno, lo siento pero sabes que en esto tú es mi terreno Tú me contestas al igual que Scream Bienvenido al futuro viejo Lo de hoy es Stephen King No me vas a joder, te juro que te parto aquí Lo siento pero sabes que yo vi que Todo lo que dijiste yo ya lo hice Y por eso dejo cicatrices en el puto MC En el puto MC Yo con putos skills puedo matarte aquí con esas rimas Yo te hago sufrir Este Stephen King, por favor cabrón Si te estoy ganando solo por el puro resplandor No entiendes ese verso Eso, eso, tenerte con las rimas Mientras verso está travieso No entiendes estas rimas Entiéndelo idiota Claro que es Stephen King Porque todos flotan Claro que sí Porque todos flotan Pero ahorita ya llega la derrota Todos flotaron, perdieron contra Troca Y a lo Stephen King hice cementerio de mascotas Llama casa que la llama casa Hasta el cabalí gratis Soy un llama casi Maso, maso que tu mazo No es para mi macerati A mi me salen cuando quiero Y este quiero Casi, casi, casi Casi, casi le salió como el maqui Aquí maqui la más skills El crammy ¿Quieres ganarme? Yo no soy un yamasaki Agarro tu cuerpo Y hago el combo de Ryuji y yamasaki Y a yamasaki como un torchumana No tienes de esa rima Se enflama Eso es muy cierto Yo soy un torchumana Y te voy a prender el aro Como el de las olimpiadas ¡Pero puedo! Yamaqui Créeme que en esto Yo soy iluminati Claro que me salen al igual que el maqui Porque yo exploto bombas Hasta parezco un paqui Lo siento Bueno Pero compañero Es que yo estructuro al oñero Hasta parezco iluminati Por eso es que me viste Y te enamoraste de mi Dijiste quiero ver más green Mientras se enojaban tus panties ¡Muy llenado! Y ahora hacemos a mis panties La tuya como las nanties Reputación hundida Bajo del ranking No entiendes lo que yo veo Ve como yo cada creo Cada idea en el sampleo Yo las clavo en al titero Y de ganarme Las tiras al tanteo Tú eres el maqui Yo soy como maquijero ¿Sabes por qué, Néstor? Yo soy maquijero Porque tú eres 19 ¿Quién murió primero? ¡Yo! 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 ¡Uno! ¡Algela! Pero imagínate Que en esto yo soy sincero Lo siento Pero sabes Le pegas al tintero Sincero Tú eres maquijero Pues entonces llero Yo soy la maquina Y vas a la muerte Junto a tu compañero ¡Tiempo! Dejan ocho Pero chingas a tu madre ¡Pendeja! ¡Tiempo! ¡Aplausos para estos dos güeyes! ¡Aplausos para estos dos güeyes! ¡Tiempo! ¡Aplausos para nosotros! ¡Jueces conmigo! ¡En tres! ¡Aplausos para nosotros! ¡Jueces conmigo! ¡Pasa el tentado! ¡Chulo para la troca! ¡Gracias!